Y de aquí pa' el real mi trampa Creí en Chihuahua el pueblo más lindo que existe en la sierra más de occidental Si en la taromara tienes el orgullo de este pueblo hermoso mi tierra natal Ay como me gusta ese olor a pino cuando por las tardes me salgo a pasear Aspiro su aroma mi prieta del brazo por Chapultepec y la termina Creí en Chihuahua el pueblo más lindo que existe en la sierra Aquí les tiende su mano y los espera con gusto A su feria de verano Festival Uvare año con año Y va el saludo para el señor Rafael Morquecho Compositor del corrido Todos los turistas quedan asombrados cuando sus paisajes vienen a mirar Barrancas del cobre, valles San Ignacio, lago de Arareco no puedo olvidar Y lo más hermoso que son sus mujeres tan lindas y bellas que puedo decir Pasear los domingos cual lluvia de estrellas por esos durmientes del ferrocarril Cril, 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 cril Lindo pueblo que se lee Y siempre está custodiado Por su estatua Cristo Rey Música 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 Música